Cancún, InfoCrow. En un comunicado, la dependencia precisó que las protestas de algunos policías se derivan de cambios profundos realizados en materia de disciplina, evaluación de confianza, operación y reubicación sectorial. Estos hechos solo llevan a un retroceso institucional, teniendo policías sin capacitación y sin compromiso de velar por el bienestar de las y los ciudadanos de Benito Juárez, añadió la dependencia. Reconocimiento a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública reconoció el compromiso de los policías de Benito Juárez que no se unen a estas acciones que desestabilizan a la corporación y, por el contrario, continúan con sus labores de cuidar la integridad de los habitantes del municipio. El cambio se está haciendo con firmeza y con apego a la legalidad laboral y los derechos humanos, subrayó. Protesta matutina como informamos, hoy el encargado del despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública de Cancún, Jesús Pérez Abarca, fue sacado hoy a empujones por policías inconformes con sus condiciones laborales. Te puede interesar, sacan a empujones al jefe de la policía en Cancún después la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo afirmó, por medio de un escrito en las redes sociales, que la vigilancia en todo el municipio de Cancún está garantizada en las próximas semanas. ¡Gracias!